Hola, soy Felipe Ferrer. Me dedico a explorar el país buscando zonas turísticas. Hace poco el diputado Rubén Ríos habló conmigo. Me pidió que le ayudara a dar a conocer la región centro de Veracruz. Mi misión será recorrer y mostrarte los lugares que debes conocer. Te invito a que juntos compartamos lo increíble de nuestro estado. Bienvenido a Cazadores de Turismo. Si vives en la zona centro de Córdoba, ya alguna vez habrás escuchado sobre los Xochitlalis, que se celebran cada año el primer viernes de marzo. En nuestra región, este evento se lleva a cabo en las grutas de Totomochapa, en el Boquerón donde estuve recientemente con límites territoriales de Huatusco y Tepatlasco, y en la famosa gruta ubicada en la Avenida Galicia, correspondiente al municipio de Ixtaxotitlán, Veracruz, justo donde me encuentro ahora. Si hay algo que me atrae de este lugar, es que las grutas están abiertas al público y son de fácil acceso. Así que sin importar tu experiencia recorriendo este tipo de lugares, te va a encantar. La fila para entrar se hace larga en estos días, pero una vez que entras disfrutarás recorriendo este laberinto. Con ayuda de luces guía, descubrirás este paisaje de una forma excepcional. Recorrer este pequeño cerro por su interior y averiguar que siguiendo el camino correcto, te conllevará a la parte de arriba, hace que las aventuras se tornen aún más emocionantes. Al salir de esta gruta te darás cuenta que apenas inicia el recorrido, a los Xochitlalis, pues metros adelante se encuentra una serie de actividades, restaurantes, pequeños negocios y muchas más sorpresas. Los Xochitlalis, o también conocidos como fiesta de las cuevas, son una fiesta ritual étnica, tradición ancestral con el objetivo de pedirle a la Madre Tierra sus bondades a favor de los cultivos. El primer viernes de marzo se reúnen las personas más longevas de la comunidad, dentro de las cuevas de Galicia, y dan gracias a la Madre Tierra por las cosechas obtenidas en el año, y también depositan una ofrenda dentro de las cuevas. Se realiza en esta fecha debido a que coincide con el inicio del antiguo año azteca. Al final, me he topado con una larga fila para entrar a la Cueva Mayor. Verdaderamente la fila era enorme, pero la gente no se cansaba, porque sabía que la espera valdría la pena. Bueno amigos, la verdad es que vengo súper bien. súper sorprendido de lo que acabo de ver, los Xochitlalis cada vez tienen más gente que los vienen a visitar, más turismo, más afluencia de los habitantes de aquí de la zona, y eso es fantástico. Esta cápsula ya está llegando a su fin amigos, pero recuerden seguirnos por redes sociales, en Cazadores de Turismo, y en la página de nuestro diputado Rubén Ríos Uribe, a quien le mandamos un gran abrazo. Recuerden que después de haber visto este video tendrán un excelente día. Hasta la próxima.